Un incidente vehicular en la plataforma del aeropuerto José María Córdoba dejó nueve personas lesionadas. Los heridos fueron remitidos a hospitales cercanos. La colisión se presentó entre un vehículo de servicio del aeropuerto y un carro de abastecimiento de combustible. Nuestro bus chocó con vehículos externos. Afortunadamente, de los nueve pasajeros que resultaron impactados, fueron valorados de manera inmediata por nuestro personal médico y de APH. Los pasajeros eran transportados en un bus para el proceso de embarque en un vuelo de viva con destino a San Andrés. La verdad que no hubo heridos de gravedad. Se está investigando qué sucedió. Después de hacer todas las averiguaciones y tomar todos los recabos necesarios, el vuelo despegó y ya llegó a San Andrés y ya de hecho está volviendo. Los nueve pasajeros con lesiones leyes fueron trasladados a hospitales cercanos al aeropuerto.